ok vídeo número 262 del curso de flet podemos seguir adelante en los boards no se muestran los boards cuando se navega a la vista de boards estos no se muestra en el ejemplo de la aplicación vamos a ver se muestra your board y aparece el board y podemos navegar hasta él eso es posible pero aquí no aparece que estará ocurriendo cuando agregamos un nuevo board el botón se llama at new board perdón aquí no es estaría aquí at new board a ver a play out dónde está at new board layout dónde está ese archivo aquí está at new board es en a punto layout qué ocurre cuando presionamos s text bot ahí está el título a ver este dice que se invoca la función de app at board o sea tendríamos que ir aquí a main y buscar la función at board busquemos entre el código oficial entre el código oficial en el archivo main en donde tenemos create new board a ver qué es lo que sucede entonces creamos el board y lo agregamos al almacenamiento y desde layout invocamos height rate all board views o sea que el problema puede estar dentro de esa función del layout aquí es esta es esta entonces en app layout vaya lo cerré tenemos lo siguiente quiero mirar algo tanto tiempo sign board destination si ahí está bien porque esto hace que se refresque la la barra inferior esta barra que se actualice esto y que se actualice esta sección entonces tendríamos que mirar a ver qué que está sucediendo aquí arriba primero verifiquemos el por aquí debe estar generando los boards pero hay un error ya a ver intentemos aquí se al punto gestor este código está desfasado intentemos hay un error dice del igual a play out qué pasó será que modifique algo que dice a play out fue cuando cambie esto ahí sí carga a ver veamos lo que tiene aquí podríamos hacer la invoca y mostrar en pantalla tan decimos el punto store punto get board así entonces esperemos a que recargue vale agreguemos un board llamémoslo así y aparece board object cuantos board objects hay está este board punto board y esta es la dirección de memoria son dos deberían aparecer dos por qué no se itera a ver entonces tratemos de corregir ese problema aquí ya sabemos que es store punto get board hacemos la invocación ahí aparentemente falla la aplicación listo entonces el código es como si sigue hydrate all board view punto bueno ese es el nombre de la función aquí all board view punto control y que escoja el último es la última fila de la vista en donde se van a mostrar o sea en la aplicación tenemos esta fila de aquí en adelante donde se van a mostrar objetos de tipo board crea el row container text value punto b punto name b es el board actual data b expand true board click ok y decimos lo siguiente creo que es por esto aquí es el punto app punto delete board debe ser por eso a ver a ver intentemos nuevamente y ahora no es nuestro esa no es la aplicación ahora sí aparece y la y hay problemas navegando reportemos este primer commit debe iterarse los boards que están en el almacenamiento de memoria ok y el error dice que en get boards en la línea en apple layout punto pg aquí no es 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 data es data entonces no hay errores ehm agreguemos un nuevo board ahí aparece podemos navegar hasta él genial resuelto otro commit bueno voy a quitar hay un print por aquí no es que no es estamos en la el layout aquí fue donde realizamos la corrección aquí hicimos una corrección y en el otro archivo también en el archivo en cual fue el archivo que modificamos bueno el único archivo que se modificó fue este a ver control ahí ok podríamos dejar ahí ya a esta aplicación se le puede agregar más funcionalidad pensemos en la capacidad de de almacenar los boards en la nube en una base de datos digamos relacional ok entonces podemos dejar hasta aquí esta aplicación la podemos ya dar por terminada ahí vamos entendiendo más capacidades de de este de este framework de interfaces gráficas flat listo quiero mirar algo ok hay otra aplicación por aquí de ejemplo aquí en tutoriales ya tenemos la calculadora bueno tendríamos que ir a la documentación oficial cerremos esto aquí está la explicación del resto del código nosotros hicimos una imitación es un poco engorroso la verdad sí porque tenemos que estar básicamente a veces adivinando pero lo importante es hacer entender la estructura y podríamos ya crear nuestras propias aplicaciones aplicar muchos de esos conceptos este de el juego de solitario vaya se utilizan varios elementos de interfaz donde está el código de esta aplicación a ver en algún lugar debe estar el repositorio con el código de esta nueva aplicación podríamos hacer esa imitación de flet podemos aprender más digamos replicando esta aplicación de chat perfecta es chévere porque aquí se utilizan muchos conceptos aquí se va haciendo el desarrollo de cómo organizar organizar la interfaz cómo enviar mensajes en aquí qué medio se utiliza para hacer la comunicación senón para enviar a todos los asistentes a ver esto de interfaz este es el resumen bueno digamos que es una aplicación sencilla de chat estaba mirando a ver si esto maneja socket no alguna API tampoco no listo podrían practicar también con esas aplicaciones y adquirir los conocimientos de flet de este framework de creación de interfaces vale entonces agradezco mucho la atención el repositorio queda al día para que sigan ahí aprendiendo hasta la próxima